Hola chiquis y chicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos Y este nuevo video que nos encontramos aquí en mi survival Y en el episodio de hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser aplanar Si, vamos a estar aplanando Y vamos a empezar con estos timelapse que os voy a estar enseñando de fondo Este video es un video que me ha llevado muchas horas Así que si quieres apoyar este proyecto Es decir, yo jugando a este mundo survival Chetándome, haciendo construcciones gigantes y tal Si quieres apoyarme pues tienes el apartado de miembros y todo lo que quieras Sin más dilación os voy a dejar con un pequeño timelapse de lo que he estado aplanando hoy en directo Y os voy a hacer una pequeña perspectiva de lo que aún me queda por hacer ¡Suscríbete! Bueno pues ya habríamos terminado de aplanar todo esto Ha sido un trabajo bastante duro Lo he estado haciendo en directo Y la verdad es que, bueno, ha sido duro He estado en directo 4 horas y luego 3 horas fuera de cámara Para terminar solamente un pequeño cachito que me quedaba Así que suponed que si ya había avanzado un poco Esto me habrá llevado tranquilamente unas 10 horas Tranquilamente, un poquito más 10-12 horas Todo este cachito Esto es todo lo que he hecho A ver si puedo, a ver si puedo hacer así Esto es todo lo que he hecho, ¿vale? Lo que tenemos que aplanar es la zona esta delimitada Que estáis viendo por esa madera, ¿vale? La madera esta Es la que delimita la zona que hemos de minar Ah, sé que parece mucho Pero, a ver La zona esta Yo creo que la zona más chunga que nos queda Es esta parte Que vamos a estar viendo ahora A ver si nos metemos aquí en el agua Es esta parte, ¿vale? Esta montañita que es bastante dura esta parte Aunque es bastante pequeña, en verdad O sea, hemos quitado la parte más chunga ya ¿Vale? Que no es ni el 50% realmente Pero bueno Luego tenemos esta otra parte Que esto realmente yo creo que en media hora Está más que quitado Incluso menos, ¿vale? Y... Vale, tenemos aquí una montañita también Todo lo que es tierra se quita en un momento Todo esto se quita también en un momento Estas dos islas Eso de ahí también se quita en un momento Y... Pues nada Ah, tampoco Hay mucho más que decir Seguramente me dediqué a comprar picos ¿Vale? Lo digo por si en el siguiente clip Me los veis todos rellenaditos Pues es básicamente porque los he comprado No porque me había puesto a repararlos ni nada Y... Pues se me ha vuelto a romper la granjadora Por descargar los chungs Pero bueno Nada más Ah, seguramente os deje con más timelapse No sé Ya lo veré Ya lo veré Si me parece mucho pues O sea, si me parecen muchos timelapse Que estoy abusando de los timelapse Pues no os pondré más Pero si no es así Pues os pondré unos cuantos más De cómo aplano al menos esa montaña y tal Así que nada Bueno gente Quería enseñaros la parte mala de la granja de oro Es un problema que tengo con ella Y es que no la... No la he hecho bien como tal Esto es evidentemente pues porque Soy gilipollas básicamente Pero bueno Yo lo que tengo que hacer es Moverme poco a poco Este clip lo hago porque Subí una foto en Twitter de... Así como de broma De hey estoy haciendo una fiesta en el Nether Blablabla Y la gente me dijo que quería clip de ello Así que pues por eso estamos aquí Hago por ejemplo Ahora algo me está quitando vida Yo no sé qué coño es Será la basura mente Entonces lo que hago es retroceder Y volver por donde me iba siempre Que era para allá A ver si podemos girar un poquito Uy, 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 uy ¿Qué está pasando? Estoy exageradamente lejos, eh Voy a seguir moviéndome Claro, es que los cerditos siguen por aquí Claro, es que yo que tengo que tirar para allá Voy a seguir recto, eh Me voy a mantener Este tío es imposible que me de con las flechas Voy a seguir yendo recto Y esto ya Lo tenemos ya, gente Vale, vale Está yéndome mejor de frames Está yéndome mejor de frames En nada se va a soltar todo Y va a ir perfecto Ya veréis Ya veréis Ahí está Ahí está Tiramos un poquito hasta aquí Para terminar de spawnear todo Y ya está Y esto sería Y esto sería mi Nether La verdad Aquí evidentemente va a sobrar algún que otro mob Aunque no No, no, creo Han desaparecido todos Pues nada Ya estaría Ese sería mi Nether, chavales No hay más De verdad, eh No hay más Solo esto Este clip lo he hecho porque El templo gamer me lo pidió Así que Nada Dedicatoria para él Y estos son Otros purcos zombies Que se han tepeado aquí Mirad, mirad, mirad Mirad cuántos son Me cago en Dios Y todo esto por esta simpleza Bueno, vosotros vais a spawnear también ¿No? Supongo ¿O qué? A ver Esto es la primera vez que me pasa Que se me cuelan aquí No os voy a mentir Primera vez que me pasa Ya están de spawneado ya todos Vale, pues nada Ya está Clip finalizado Ahora sí que sí Vamos con el Con el timelapse y tal Que disfrutadlo, hombre Disfrutadlo Venga, vamos a Entrar Aquí Epa Los phantoms Ala Disfrutar, hombre Disfrutar el clip del timelapse Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Evidentemente estoy cansado, pero bueno Me vais a estar preguntando, eh, Lux ¿Con qué bloque vas a aplanar? Muy bien, muy fácil de resolver esta duda En mi anterior parte del survival Lo que estuve aplanando fue con césped Y creo que es un error Vale, creo que voy a estar aplanando con piedra Básicamente porque, más que por el hecho de que se spawnean ovejas y tal Que eso me da absolutamente igual Voy a hacerlo con piedra por el hecho de que Uno, pues eso, lo de las ovejas que así desaparecen todas Y no molestan y no están ahí generando mob Y dos, porque la piedra es un bloque que los endermans no pueden coger Vale, lo he estado testeando Y lo he buscado en la wikipedia y tal De Minecraft Y la piedra es un bloque que no pueden coger los endermans Y diréis, ¿podrías usar arenisca también? Sí, pero es un recurso... La arena es un recurso demasiado escaso Vale, comparado con la piedra Y me parece bastante tonto usar la arenisca cuando tienes ya la piedra, ¿no? Entonces, pues eso Lo que voy a estar haciendo va a ser usar piedra Voy a sustituir todas las partes que no tengan... Que no tengan piedra, ¿vale? Y además que, pues también no nos vamos a mentir La piedra, pues cuando aplanas montañas y tal Es la zona más... Más frecuente, ¿no? Como podría ser esta zona Que está absolutamente toda reinita de tierra Entonces, lo que voy a estar haciendo ahora va a ser Reinarlo todo de piedra Primero voy a tener que fundir un poquito de roca y tal Rellenar todos los ríos Que esto va a ser un dolor de cabeza Porque es que, mirad toda la zona que tengo aquí O sea, hubiese preferido ahora mismo Que esto fuese montaña y no agua, ¿vale? Porque esto yo creo que es más duro incluso Que el hecho de aplanar montañas y tal Pero bueno, en fin Os voy a dejar con un poco timelapse de cómo relleno todo No sé si os voy a dejar absolutamente todo de timelapse Porque me parece un poco locura Pues... Voy a tener que currar menos en un futuro Así va La ciencia Mira, Luis, ahora Mira, retos y chums O te crujo Una polla Una polla Podría hacerlo No, no podría hacerlo Pero un chumco 2 Podría llegar a forzarme Y no volver a jugar Minecraft En una semana entera Yep Podría Y no volver a jugar Gracias por ver el video. 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 Ha sido increíble, como veis, ahí hay restos aún y tal. Pero más increíble será el futuro de esta serie. Así que, bueno, supongo que si no estás suscrito y quieres ver más vídeos de estos, pues suscríbete, por favor, que me lo curra mucho. Y estoy muy contento, estoy muy contento de haber terminado este proyecto, ¿vale? Vamos a dar inicio a nuevos futuros proyectos igual o más tochos, ¿vale? Ya veremos. Y pues nada, de verdad, tomaros en consideración, dar una oportunidad a esta serie. Y no quiero enrollarme más, no quiero haceros perder el tiempo, ¿vale? Y tampoco perder mi tiempo, debido a que también tengo ganas de iniciar otros proyectos que los voy a iniciar literalmente ahora. O sea, no tengo ningún problema de hacerlo justo ahora. Entonces, let's go. Espero que os haya gustado en este maravilloso episodio. Más de 60 horas de trabajo, increíble. 12,5 por 12,5 chum, un perímetro totalmente aplanado. Ha sido duro rellenar los mares, que lo hemos hecho en streaming. Ya muchos me habréis visto, los que no, bueno, pues los hemos hecho en streams de YouTube. Y pues nada, ahora sí que sí, no me rellen más. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, gente. ¡Chao!